No te abra tanto porque se va a ver mucho hoy Ya sabemos que el movimiento urbano ya todo es marketing, controversia, buscando view Son capaces de hacer un sinnúmero de cosas Pero en este caso señores, ese beso se ve súper súper real Díganme su comentario, qué piensan, qué analizan señores Si es marketing o lo que sea También señores la masacre que le hizo Mozart al Alfa señores Eso sigue en tendencia número uno Revivió Mozart la para señores Déjenme saber su opinión y cómo quedó la tiradera mi gente Bueno mi gente, qué tal señores Viene masacre para el Alfa señores Mozart acaba con un Alfa el jefe señores Tienen que ver esa tiradera señores Métense en su canal de YouTube que ya está disponible señores